es un mal político piel sonrosada la diferencia entre Donald Trump y la gente como Aznar y Felipe González es que Donald Trump no se metió en política por hacer millonario Donald Trump es como Julio Anguita pero de Córdoba Donald Trump parece valenciano Donald Trump promete volver a convertir a los Estados Unidos en un país grande y de paso también al país valenciano la gente de Valencia dice que ya basta de gente como Rita Barberá y Francisco Camps dice que a partir de ahora ellos quieren votar a políticos como Donald Trump ahí ha rimado Donald Trump promete convertir a la comunidad valenciana en el estado número 51 Donald Trump te agarra por las solapas y te dice mira te comento ahora a molar la crisis occidental la inventaron Donald Trump y Paco Clavel Donald Trump te dice mira que al final lo de la nueva política no va a poder ser y te dice mira que nos ponemos de acuerdo en lo de la política de cookies y que sea lo que Dios quiera Donald Trump relaciona al PP con Venezuela Donald Trump dice que el PP es un partido chavista comunista nosotros aquí flipándolo con lo facha que es Bertín Osborne y llega Donald Trump y nos da la puta lección de humildad de nuestras vidas Bertín Osborne dice que él podría disparar a la gente por la quinta avenida de Nueva York y que no perdería ningún votante ignorancia racismo y machismo Donald Trump se cree que él ha descubierto la pólvora y no se da cuenta de que eso ya lo inventó Bertín Osborne Donald Trump dice que después de conseguir ser presidente de Estados Unidos va a intentar ser alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid ya solo queda un folio Donald Trump sentándose delante de ti y dándole para atrás al respaldo de su asiento Donald Trump tapando con la mano la pantalla del cajero automático para que no se vea el número secreto pago mis impuestos tapo la pantalla con la mano para que no se vea el número secreto Donald Trump saliendo del baño y dándote la mano y diciéndote tranquilo que es agua Donald Trump bajando a la calle y tirando la basura cambiada lo que es de un contenedor lo mete en el otro Donald Trump paseando al Yorkshire ustedes se piensan que ese hombre se está enterando ni de la mitad de las cosas que pasan papá, papá lo de Wikileaks le dice la hija el padre ah déjame le dice Donald Trump a su hija no tienes ni puta idea de cuál es el camino del tao un aplauso para que no se vea el número secreto lo dices el número secreto no número el número que no se vea el número secreto lo que no se vea el número secreto y lo que no se vea la dirección el número secreto Gracias.